Más de 60 años, Cincelejo ha elegido la reina de sus fiestas populares. Las candidatas elegidas durante toda la cronología fueron exaltadas en un evento que se celebró en el Auditorio de la Cámara de Comercio en Cincelejo, el pasado 19 de enero. Como coordinador de la Fototeca Municipal y el Archivo Histórico de la Ciudad, no podemos dejar pasar los nombres y los momentos de nuestro pueblo. Entonces el reinado del Fandango, popular del Fandango, como tal es un evento que une al pueblo cincelejano en el amor. Y en esta ocasión quisimos exaltar esos 60 años en torno a nombres, en torno a personas y en torno a entidades que han contribuido a su realización. Radio Cincelejo, Radio Majahual, Cámara de Comercio, Policía Nacional, SECAR y personalidades como el don Aníbal Paternino Padilla, como las primeras reinas y todas las reinas que vinieron. Y de manera muy especial, un homenaje póstumo a doña Norma de la Esprilla de Guerra, como gestora del reinado, cuando ella dice que tiene que haber la fusión de la danza con la música, la danza, música, belleza. Entonces doña Norma hoy también fue exaltado su nombre, como reconocimiento y como decir que tenemos que seguir trabajando por la ciudad. La primera reina de 1959 es generosa Mora Villalba del barrio San Antonio y la virreina de ese mismo año es Marquesa Consuelo Hernández, quien aún después de 60 años de su reinado se encuentra con la misma energía que en ese momento. Claro, yo fui virreina hace 20, 50 años, me siento todavía con éxito, ahora estoy ahora joven para lanzarme de nuevo. Al finalizar el evento las candidatas cerraron con broche de oro bailando fandango. Telenoticias para estar bien informado.